Como me quieres te quiero Como yo te gusto, tú me gustas a mí Como me quieres te quiero Como yo te gusto, tú me gustas a mí Qué bello es Para sí Tú para mí Yo para ti Tú para mí Yo siempre seré para ti Tú para mí Yo siempre seré para ti 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 Tú para mí Yo siempre seré para ti Ay, ay, ay Yo siempre seré para ti